bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal en un momento en el cual os vamos a enseñar a hacer esta representación en nuestro belén de la llegada del ángel en la zona que cada uno cree conveniente de su belén es una forma muy bonita como veis muy fácil de hacer y además nos crea un resultado para mi punto de vista bastante bonito los materiales que vamos a necesitar bueno simplemente va a ser esta especie como de algodón esto lo podéis encontrar pues bueno en el interior de los cojines en el interior de peluches o incluso podéis utilizar algodón típico de farmacia vale y en esta ocasión pues bueno el ángel que ya lo tenemos aquí colocado en la zona donde nosotros vamos a hacer la anunciación es en la zona del techo de nuestro belén de navidad no donde va a estar debajo el nacimiento y luego una instalación eléctrica que al final del vídeo os vamos a dejar una similar que es la que hicimos hace unas semanas con la con la hoguera son simplemente unos leds en este caso son tres leds dos de color blanco y un azul que van instalados individualmente no van en serie van en paralelo de forma que ilumine un poquito más lo que es lo que es la zona de la nube vale nos va a dar un efecto de la nube que está totalmente encendido aparte nos iluminará un poquito lo que es el ángel nosotros ya lo tenemos hecho y en este caso pues bueno podéis utilizar el lugar de varios leds una bombilla tradicional de las pequeñas que se utilizan para para este tipo de trabajo lo que pasa que en este caso pues bueno lo queremos iluminar algo menos algo más disimulado ganamos energía porque consume mucho menos y además también ganamos en seguridad porque cuanto menos voltaje menos riesgo de incendio en este caso recordamos que como estamos trabajando con un algodón en este caso puede ser inflamable se puede incendiar nunca viene mal ganar un poco en seguridad en esta ocasión comenzamos pues bueno colocamos principalmente el ángel en la zona donde nosotros lo queramos colocar siempre es preferible dejarle una zona entre la base de donde lo vamos a colocar y la base del ángel vale porque esta zona pues bueno lo vamos a rellenar ahora con un poquito de algodón que va a simular la nube y da un efecto más de que está volando en esta ocasión como digo hemos colocado tres leds que va a iluminar la nube y además el de color azul va a dar un mayor efecto de los colores típicos que suelen tener la nube en todos los nacimientos y veleres o tonos blancos y azulados nosotros la instalación eléctrica ya la tenemos hecha es simplemente un cable como hemos dicho de él salen tres leds en paralelo no en serie porque en serie lo que vamos a hacer es que se encienda menos de todas formas la instalación eléctrica va a depender de cada uno como los quieras llevar a cabo y los colores que los quieras llevar a cabo una vez que ya tenemos colocado eso se trata de coger esta esta especie de algodón vale y se trata de en primer lugar tratar de dirigir los leds de forma que quede algo hueco en el interior vale nosotros lo que pretendemos ahora con esto es crear en la zona interior un poco un hueco de forma que el led no refleje directamente en una zona sino que refleje cuanto más alejado más zona ilumina entonces lo que vamos a intentar es eso no crear una especie como de vacío en el interior de forma que ilumine un poco más es importante como veis aquí cuando tiramos de ella crea este efecto como de nube como vaporosa sin el final de la nube como que la nube se va yendo por ahí no entonces en este caso vamos un poco jugando con esto vamos tirando de la nube por los lados y vamos creando esa sensación como de que no es una nube estancada sino como que es muy vaporoso vale vamos los bordes quitándolo esto es un truco que damos como evidentemente esto lo podéis hacer para otras prácticas otras otras escenas que tengan este tipo de materiales o incluso hacerlo de una forma diferente es una forma que nosotros enseñamos para hacerla vale un truco que nosotros tenemos para este tipo de cosas como veis de la cámara me supongo que lo puede observar bastante bien el led refleja en una sola zona de como el led lo que hace es alumbrar hacia una sola zona alumbra solamente una zona y no alumbra un poco en general toda la nube entonces nosotros el consejo que damos es hacer una especie como de capuchones de papel cebolla esto lo venden en papelería y con esto lo colocamos justo encima y creamos pues bueno que la luz no vaya directamente hacia una zona sino que esté un poco esparcida vale colocamos estos capuchones muy simple cortamos un cuadradito de papel cebolla liamos la bombilla y en la zona del extremo le liamos pues un poco de fiso no de cinta adhesiva o un alambrito o lo podemos dejar en nuestro caso lo hemos dejado así veis y el alumbrado que genera es más general no es tan concentrado en una sola zona vale eso ya nosotros vamos un poco jugando a nuestro nuestro antojo un consejo que en este caso yo doy es que la nube por la parte delantera quede un poco más baja por la parte delantera del ángel más baja que por la zona trasera por la zona trasera queda un poco mejor si esta nube va cubriendo por la parte de detrás de esta forma pues bueno es como que esa nube provienen de detrás hacia adelante y bueno nuestra idea un poco aproximada vale nosotros tratamos de hacer ideas que sean económicas sencilla y además que queden bonitas y prácticas nuestra idea sería algo así vamos colocando las nubes y bueno nosotros el vídeo lo vamos a dejar así no para que más o menos os hagáis una idea colocamos así alguna nube por la zona trasera evitar que tengan picos porque las nubes evidentemente no tienen ningún tipo de pico son redondeadas son suaves vale crear algo así esta es nuestra idea que nosotros os cogemos y os recomendamos no enseñamos en este caso hacer ahora mismo es de día vale estamos a mediodía y evidentemente la iluminación no se nota mucho pero cuando ya sea de noche o el belén nuestro lo coloquemos en una zona oscura de hecho vamos a colocar aquí ahora mismo como estáis viendo una fotografía de cómo queda de noche pues evidentemente la iluminación queda mucho más bonita mucho más realista y la nube se enciende y se nota mucho más espero que le haya gustado este vídeo del canal en un momento recuerden suscribirse a nuestro canal de like y aparte pues comenten cualquier duda o cualquier sugerencia debajo del vídeo ahora mismo os dejamos algunos de los vídeos tutoriales que hemos hecho sobre belenismo aquí lo estáis viendo y esperamos que les guste y les sirva de utilidad próximamente seguiremos subiendo nuevos vídeos muchas gracias y hasta la próxima